2 o la gente de 8 al pool lo que estamos nuevamente un nuevo videito con las partidas en berlín así que vamos a ver cómo nos queda espero que el vídeo le guste y si le gusta denle en su like y suscríbanse al canal así con eso podemos subir más vídeos el apoyo de ustedes así que y también no más amigos y también fula y bueno vamos viendo qué onda la partida podemos joder la partida y complicada y la corte y un puerto, vamos a tratar un pujero ahi apetece a suave a ver esta che pasa que si hago esta tengo miedo de pegarle a la niega mejor no mejor donde como esta ahi si no asi eso tenia miedo de pegarle a la negra asi que no me convenio esa negra si o si hay que tirarla indirecta no hay otra forma de hacer asi que hay que esperar el turno vamos a ver si el muchacho nos deja tirar una o si directamente lo va a ganar va a ser la naranja al medio empuja a la negra si no no es onzo no es onzo el muchacho ahi va a ser la naranja porque es la que mas tiene complica tiene que sacar a caer ahí ay por bueno por bueno por ahi los muchachos se equivoca porque nadie es perfecto nadie es perfecto nadie es perfecto este el mejor jugador de hecho va al pool pierde asi que asi que no nos ponemos loco no nos ponemos loco a golpe este loco me esta humillando me esta tirando banda y le va a mantener una indirecta fuerza fuerza uh la saco mira que mala suerte que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego no nos ponemos loco no nos ponemos loco tiramos ahi 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 nos jodimos ahi nos jodimos ahi nos jodimos voy a hacer tiro una indirecta porque yo no no porque yo no puedo hacer una indirecta ese tiro y tiro banda me quise humillar yo tambien puedo hacerlo que que acaso no no puedo no puedo hacer no puedo hacer muchacho eh claro papi claro si me esta tirando banda que tambien puedo bueno chicos espero que les guste les diga gusto el video y suscribanse al canal apoyen apoyen asi mando un fuerte abrazo a todos y estaremos subiendo mas videos gracias adiós